El bizcocho es la base de muchos pasteles, por eso es importante que nos quede siempre perfecto para que nuestros postres queden bien, sin grandes fallos. Pero no te preocupes, hoy te enseño aquí cómo hacer un bizcocho bien alto y perfecto para que tus postres te queden de escándalo. Pero antes de ir con la receta, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 5 huevos, 50 mililitros de agua, 8 gramos de levadura, 25 mililitros de aceite de oliva sabor suave, una cucharadita de esencia de vainilla, mantequilla o spray para engrasar, ralladura de limón y una pizca de sal. Precalienta el horno a 175 grados centígrados con calor por arriba y por abajo. Lo precalentamos ya porque veréis que este bizcocho se hace en un santiamén. Forra un molde desmontable de unos 22 centímetros de diámetro, 20... 23 aproximadamente, con papel especial para hornear y engrasalo. Separa las yemas de las claras y reservalas por separado. Bate las claras con unas varillas eléctricas a máxima velocidad junto con un poquito de sal y cuando ya estén prácticamente montadas, echa 100 gramos de azúcar y bate de nuevo hasta que esté completamente integrado. Ahora añade el aceite y el agua a las yemas que había reservado y añade también la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el azúcar que queda, que son 150 gramos. Y remueve bien. Añade más de huevo y utiliza unas varillas eléctricas para mezclarlo todo y que quede una masa homogénea. Es muy importante que no queden grumos. Vete añadiendo las claras montadas a la mezcla poco a poco. Con ayuda del utensilio de cocina que prefieras, vete mezclando todo haciendo movimientos envolventes. Eso hará que entre aire en la masa y que luego el bizcocho quede muy esponjoso. Coloca la mezcla en el molde engrasado y cocina durante unos 50 o 60 minutos. No abras la puerta del horno hasta que no hayan transcurrido al menos 45 minutos. Cuando abras la puerta del horno, mueve el molde para comprobar que ya esté al menos parcialmente hecho. Si la parte superior de tu bizcocho tiembla como un flan, cuando lo mueves, pues quiere decir que todavía no está hecho. Y si no tiembla, pínchalo con un palillo. Si sale limpio, significa que el bizcocho ya está listo y que lo podemos sacar. En caso contrario, deja que se cocine un poco más. Espera que se enfríe un poco antes de desmoldarlo. Si pretendes usarlo como base para un pastel, es posible que te convenga más desmoldarlo boca abajo, para que la parte superior sea completamente lisa. Si ves que tu bizcocho crece mucho por el centro, pero no por los laterales, eso quiere decir que la temperatura del horno es demasiado alta. Si nunca antes has hecho un bizcocho, es posible que la primera vez no te salga perfecto. Para que un bizcocho salga perfecto, es importante conocer el horno en el que vamos a cocinarlo. Porque aunque manejemos la misma temperatura, no todos los hornos funcionen igual. Así que tenlo en cuenta si planeas hacer este bizcocho para alguna celebración. Prueba antes para encontrar la temperatura adecuada de tu horno. Y ya ves que queda perfecto, que queda esponjoso, que queda muy aireado y que es ideal para hacer postres. Yo sin duda te lo recomiendo. Pero antes de irte, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!